Esto es África en dos minutos. La África en dos minutos. Una mirada rápida a lo que está pasando en el continente áfricano. Un regard rápido sur la actualidad africana. Llegada de más de 30.000 refugiados sursudaneses a Sudán. Durante el verano de 2011, Sudán del Sur se convertía con muchos desafíos en el país más joven del mundo. Y hace tan solo unos días el gobierno de Salvaquir declaraba la hambruna en varias regiones del país. Más de 100.000 sursudaneses están afectados y cerca de un millón corre el riesgo de inanición en los próximos meses. Las previsiones de la ONU eran que durante todo el 2017 llegarían a Sudán unas 60.000 personas. No obstante, en lo que va de año ya se han contabilizado cerca de 32.000 refugiados en el país vecino. Incautadas 80 toneladas de medicamentos falsificados en Benin. La operación de control contra el tráfico de medicamentos falsificados y la delincuencia farmacéutica en Benin, conocida como Pangea 9, ha incautado 837 productos que pensaban venderse en el mercado negro. Según el Ministerio de Salud, el 85% de los beninenses compra sus medicamentos en el mercado negro. Pretoria. La policía sudafricana utiliza pelotas de goma y gases lacrimógenos para frenar los enfrentamientos entre manifestantes antiextranjeros e inmigrantes. Un nuevo brote de violencia xenófoba está sacudiendo las calles de Pretoria. En las últimas semanas, tiendas y hogares de extranjeros han sido saqueados. La mayoría de las víctimas proceden de Nigeria, Zimbabue, Somalia o Pakistán. El presidente Jacob Zuma ha condenado los ataques y ha pedido que no se culpe a los migrantes. No somos un país xenófobo y no tendríamos el número de inmigrantes que tenemos, entre los cuales hay muchos que huyeron de sus países por razones legítimas, si fuéramos xenófobos. Un cine con energía solar inaugurado en Burkina Faso. En el marco de la XXV edición del FESPACO, el Festival Panafricano de Cine y Televisión de Ouagadougou, se ha inaugurado un nuevo cine. Bautizado como Canal Olimpia y propiedad del magnate francés Vicent Bolleret, tiene un aforo para 300 personas y promocionará películas del propio Festival Iden Hollywood, e Industria Cinematográfica de Nigeria. Se acabaron los dos minutos. Síguenos en mundonegro.es.